Uno de mis sonidos preferidos Este sonido se puede conocer como el sonido del robot My name is Optimus Prime Y lo único que tenemos que hacer son los siguientes pasos Paso número 1 Genera una vibración en tu garganta Técnica sencilla Paso 2 Así presiona en tu garganta con el sonido Para que se escuche compresionado Así de sencillo como aprender el sonido Número 1 Número 2 Y número 3 Para comenzar a hacer los tonos diferentes de robot Comenzas a modular tu boca con diferentes vocales Los efectos surgen cuando vos comenzas a modular tus palabras Según como vos vayas abriendo tu boca Por ejemplo Mi nombre es Trasol y vengo de el otro planeta Amigos, aunque parezca complicado Estos tres pasos te pueden ayudar muchísimo para poder ejecutar estos tres sonidos Así que por favor, póngalos en práctica Para luego poder hacer una sesión Este ha sido el tutorial de este día Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y espero que practiquen muchísimo Yo les dejo un abrazo rompecostillas Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Oh!